hola mi gente estamos llegando, miren Brightline, sí señores esta es la entrada, vamos a hacer un paneo de la entrada del Brightline, así es, esta es la entrada del Brightline, vamos a verla un poquito mejor miren aquí de fondo tenemos el hashtag 305, hashtag 305, aquí qué bonito, qué bonito sobre todo esto, miren la entrada, las pantallas, se ve bien lujoso el Brightline, claro que sí, y nada, aquí vemos más el código 305, claro que sí, código 305 de Miami estamos aquí, haciendo una 360, aquí en el Brightline, miren esta luz, espectacular, qué genial, qué genial, qué espectacular, estamos aquí en el Brightline, let's go bueno, vamos a ver, hacemos el check-in, a ver cómo hacemos, qué bonito se ve, qué bonito se ve, definitivamente, miren esta infraestructura del Brightline, let's go, bueno señores, ya tenemos los tiquetes, miren qué bonito esto, qué bonito esto, pues vamos al segundo piso, y nada, vamos a hacer el check-in, como quien dice aquí ya, aquí ya, miren estas imágenes, aquí ya, miren estas imágenes, exclusivas del Brightline, en Miami, un poquito, la subida por acá, qué bonito, qué bonito, este es el segundo piso del Brightline, también, y acá tenemos el lounge, Brightline lounge, el scan your ticket, dice aquí, primer paso, se escanea el tiquete, miren, aquí vamos a tomar el tiquete, aquí tenemos Brightline lounge, y pasamos al área de seguridad, este es el área de security como un aeropuerto tal cual, vamos a esperar que bueno señores, ya hemos pasado seguridad, aquí tenemos el Smart Lounge, tenemos el Lounge y nada, vamos a esperar un poco, esta zona miren que espectacular, Miami si señores, Miami, miren esto, I am a favor, wow que espectacular vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver bueno señores, aquí estamos en Miami, Miami, quiero que vean, voy a caminar por acá, que vean esta imagen espectacular, tenemos White Line, pero miren, aquí, atrás de la, miren todo aquí, soy yo, pero por acá están los de la Skyline de Miami que genial, espectacular, vamos a ver, un poquito, aquí vemos miren, vamos a ver, esa casa va a ver, claro que sí, todo eso, de Miami ahí, vamos a ver, claro, vamos a ver, es lo que está buscando, aquí vemos Seguimos caminando, seguimos caminando, por acá sacamos los baños, los baños de hambre y de mujer. Vamos a entrar, vamos a ver qué tal. Un poco, son huevos, los baños. Hay que seguir grabándoles un poquito sobre como es la vista miren esta zona particular, esta es la vista en el segundo piso del Brightline y todo esto es desde el aviso, asi como se ven el Brightline Es al lado es la gente en el proyecto es la gente en los taxis mirando al bright line si vamos un poco So, Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Paco de Mapa, Palm Beach International Airport, I-95, relax. So, Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, I-95, relax. So, Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, I-95, relax. So, Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, I-95, relax. Let's hike this way, really fast. Now, once we get at it. We get at it, it goes fast. ¡Gracias! Suscríbete señores ¿como ley? ¿Y este es el año? ¿Usted? ¿¡OR!! its not working el que se pone la boya a caja en la puerta del barrio lo que ocurre que bonito ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos y bienvenidos a la estación de Orlando! Es el Premium Lounge Aquí tenemos el Market 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 Y vamos a seguir a la gente las salidas por acá Miren, miren la salida Ah, qué bonito, miren qué bonito Este es el Hallway Transportation Ground Transportation Qué bonito la estación de Orlando Orlando Vamos a tomar unas zonas por aquí Estamos cerca del aeropuerto Este es Bright Line Station Orlando Tienen puesto El arbolito de navidad Por aquí está El aeropuerto de navidad Aquí está Eduardo Lorenzo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.